Ella se entrega cuando baila reggaetón Haciéndole, diciéndole Ella se entrega cuando baila reggaetón Haciéndole, diciéndole Ella se entrega cuando baila reggaetón Haciéndole, diciéndole Ella se entrega meneando salvaje Su pantalón chequeado Ella se entrega meneando salvaje Su pantalón chequeado Ella se entrega cuando baila reggaetón Haciéndole, diciéndole Ella se entrega cuando baila reggaetón Haciéndole, diciéndole Ella se entrega cuando baila reggaetón Ella se entrega cuando baila reggaetón Ella se entrega cuando baila reggaetón Gracias por ver el video.